1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y 1, 2, 3, 4, 5 Y 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 Picota, picota, pa 1, 2 Vuelta 1, 2 1, 2 Y giro 2 1, 2, 3 1, 2 Rápido 1, 2, 3 Plie, plie 1, 2, 3 1, 2, 3 1 2 Pico, tapico, espalda. Arriba. Bueno, si te gustan mis vídeos y quieres aprender a bailar flamenco de verdad, apúntate a mi academia de flamenco online. Esta academia de flamenco online está estructurada en siete niveles, donde aprenderás todos los palos del flamenco desde cero. Bueno, son lecciones y clases online que podrás repetir y hacer en tu tiempo, repetir tantas veces como quieras. Y además cuenta con tutorías en directo, donde podrás plantearme tus dudas y yo podré hacer todas las correcciones oportunas. Puedes unirte también a mi grupo de Flamenco Academia, un grupo donde compartimos experiencias, bailes. Somos como una gran familia del flamenco y, bueno, pues si tienes un interés mayor, puedes realizar una prueba al finalizar cada nivel y obtendrás una certificación del paso de ese nivel. Bien, pues si estás interesado, creo que es interesantísimo, puedes obtener más información en el enlace que aparece aquí abajo, pulsando el enlace. Y, bueno, yo estoy a tu disposición para lo que necesites. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias.